Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Mmm Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ah, ah, ah Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Es mentira No, papá Abre la boca Ha, 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 ha No, papá No, papá Niño, papá No, papá Niño, papá No, papá Estás dormido, estás dormido Hermano John, hermano John Suenan las campanas, suenan las campanas Din, din, don, din, din, don Estás dormido, estás dormido Hermano John, hermano John Suenan las campanas, suenan las campanas Din, din, don, din, din, don Estás dormido, estás dormido Hermano John, hermano John Suenan las campanas, suenan las campanas Din, din, don, din, din, don Pastelitos frescos, recién horneados ¡Mmm, qué rico! Conocés al pastelero, al pastelero, al pastelero Conocés al pastelero que vive en la calle Drury Si conozco al pastelero, al pastelero, al pastelero Si conozco al pastelero que vive en la calle Drury Allí viene el heladero Conocés al pastelero, al pastelero, al pastelero Conocés al pastelero que vive en la calle Drury Si conozco al pastelero, al pastelero Si conozco al pastelero, al pastelero, al pastelero Si conozco al pastelero que vive en la calle Drury Si conozco al pastelero, al pastelero, al pastelero Si conozco al pastelero que vive en la calle Drury Si conozco al pastelero, al pastelero, al pastelero Al frutero, al frutero Si conozco al frutero Que vive en la calle Drury Conocés al pastelero Al pastelero, al pastelero Conocés al pastelero Que vive en la calle Drury Si conozco al pastelero Al pastelero, al pastelero Si conozco al pastelero Que vive en la calle Drury Allí viene el heladero ¡Uh! Hicoridicoridoc El ratón subió al reloj Marcó la una ¡Una ardilla! ¡Una ardilla! ¡Hicoridicoridoc! 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 ¡Hicoridoc! 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 Jicoridicoridoc Tic-tac, tic-tac, tic-tac ¡Un cerdito! Jicoridicoridoc El cerdito subió al reloj Marcó las cinco El cerdito cayó Jicoridicoridoc Tic-tac, tic-tac, tic-tac ¡Un zorro! ¡Oh no! Jicoridicoridoc El zorro subió al reloj ¡Oh no! Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc ¡Uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Aprendamos a contar! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Ya sabemos contar! ¡Aprendamos los números! ¡Es genial! ¡Contaremos unas galletas! ¡Qué número será! ¡Dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Es divertido contar! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Me gusta contar! ¡Aprendamos los números! ¡Es genial! ¡Contaremos unas galletas! ¡Qué número será! ¡Tres! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Aprendamos a contar! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Ya sabemos contar! ¡Aprendamos los números! ¡Es genial! ¡Contaremos unas galletas! ¡Qué número será! ¡Cuatro! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Es divertido contar! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Me gusta contar! ¡Aprendamos los números! ¡Es genial! ¡Contaremos unas galletas! ¡Qué número será! ¡Cinco! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Cinco, cinco! ¡Aprendamos a contar! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Cinco, cinco! ¡Ya sabemos contar! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Aprendamos los números! ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Es genial! ¡Contaremos unas galletas! ¡Qué número será! ¡Cinco, seis! ¡Seis! ¡Seis, seis, seis, seis! ¡Seis, seis! ¡Es divertido contar! ¡Seis, seis, seis! ¡Seis, seis! ¡Me gusta contar! Aprendamos los números, es genial Contaremos unas galletas, ¿qué número será? ¡Siete! Siete, 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 siete Aprendamos a contar Siete, 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 ya sabemos contar Aprendamos los números, es genial Contaremos unas galletas, ¿qué número será? ¡Ocho! Ocho, 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 ocho Ocho, ocho, es divertido contar Ocho, 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 me gusta contar Aprendamos los números, es genial Contaremos unas galletas, ¿qué número será? ¡Nueve! 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 Nueve, 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 nueve Aprendamos a contar Nueve, 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 ya sabemos contar ¡Aprendamos los números! ¡Es genial! ¡Contaremos unas galletas! ¿Qué número será? ¡Diez! ¡Diez, diez, diez! ¡Diez, diez! ¡Es divertido contar! ¡Diez, diez, diez! ¡Diez, diez! ¡Me gusta contar! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Contemos todas las galletas! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Contemos todas las galletas! ¡Seis, siete, ocho, nueve y diez!